Tengo un amor oculto que desespera mi alma Cuando dejo de verla, por Dios no sé qué hacer Me sabe dar cariño, con dulzura me ama Y no es una cualquiera, es una gran mujer Con su piel me seduce, desnuda me enloquece El corazón me alegra y me llena de pasión En mi pecho se arraiga cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente y en mi desesperación Aunque le diga la otra, nunca podrás desplazarla Me entrega cuerpo y alma sin pedir a cambio nada Ella me alegra la vida cuando la traigo amarigada Más que mi amante es mi amiga cuando hacemos el amor Tal vez yo sea injusto Y Dios va a castigarme En ella encontré el gusto, la dicha y el placer Se ganó mi cariño, ella sabe valorarme Íntimamente sabe cómo hacerme el amor Y aunque le digan la otra, nunca podrás desplazarla Me entrega la otra, nunca podrás desplazarla Me entrega cuerpo y alma sin pedir a cambio nada Ella me alegra la vida cuando la traigo amarigada Más que mi amante es mi amiga cuando hacemos el amor Más que mi amante es mi amiga cuando hacemos el amor Amante es mi amor Amante es mi amor Gracias por ver el video.